Y hola que tal amigos youtuberos, aquí son mi Nectose, continuando con el gameplay de Need for Speed Not Wanted Y nos habíamos quedado, aunque bueno ya estamos en la Blacklist número 2, con este chino japocoreano que nos toca de nuevo Puro chino, como este primer hito, yo pensé que era el primer hito, no sé, se parecen mucho Así que, bueno vamos dos carreras de 8 que pide, y 5 hitos dice también está pidiendo, así que Hasta que yo voy a sufrir en los hitos, pero bueno, vamos a las pruebas, a las carreras, vamos a hacer algo variado ya Esta vez vamos a ir a una eliminación, ya que puro, puro peaje, puro, pues es de peaje, bien de peaje, bueno, así que vamos a cambiar A ver, tres vueltitas, sé que es un poco más largo esto, seguramente, pero bueno, no para variar El juego también es más competitivo y más chévere cuando uno está peleando con estos negros Así que vamos a ver cómo nos va, espero ganar la primera Ya saben, no debo llegar en último puesto en eso porque si no me descalifican y me eliminan ¿Y qué quieren? ¡Eh, eh, eh, señor! Pero señor carro, ¿qué le pasa? No mames, está mal con la línea de peaje ¡No! Se va, se va, se va, debo rebufo Ah, no, no existe en este juego, pero... Bueno, no vamos a... Bueno, le haría algo parecido al rebufo ¡Oh, shit! Vení para acá No me vas a ir para allá ¡Oh, oh! Estoy en tercero, esto es malo, se me pasa el otro, cagué Así que debo acercarme rápidamente al primer puesto nuevo ¡Ay, se me acabó el nitro! Debí comprar más ¡Ja, ja! Vení para acá ¡Ah! ¡Ey! ¿Y ese qué? La fruta minúscula, ve Todos usan yo también ¿Qué? ¿Cookie? ¿What? Me cagué Estoy fuera, no mames A la primera ¿En qué momento apareció el verdecito este acá a mi costado, no mames? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo pensé que justo le había ganado, pero me sacó la mugre ¡Ah, madre! ¡Ay! ¡Qué mamada! Por eso hago las caminas de peaje, ¿ves? Por eso Porque ahí es más fácil Y no pierdes O bueno, hay menos posibilidad de pérdida ¡Ah, su madre! No los alcanzo No los alcanzo También hay esos carros que me chocaron ahí hasta que me fregaron Pero ni modo Por lo que ahí estoy ¡Ah, era chistoso! Véjeme acá ¡Ven para acá, maldito! ¿Cómo te llamas? Ni siquiera sé su nombre A ver, te voy a leer su nombre ¡Wasserman! 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 ¡No madre! Bueno, yo me acuerdo que me puse por mi nombre No, no, no puse ¡Oh! No puse por el nombre de Nectozde Porque creo que no entraba Entra el nombre de Wasserman Pero no entra el nombre de Nectozde O sea ¡Qué mamada! ¡Ven para acá, maldito! ¡Oh, oh! Esto es malo Ok ¡Ay! ¡Ilusión está afuera! ¡A la verga! Tiene el nombre del mutante ¿Qué? ¿Qué? ¡No más! ¡Viviano! Es una ilusión Por eso perdió Ni siquiera existía Ni siquiera estuve en la carrera ¡No! ¡Malició! ¡Prené demasiado! ¡Carate! ¡No! Y hasta me choca a mí mismo El pinche carro ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué estoy golpeando? Está mal Está golpeando infinitas veces Salía vidrio infinito ¡Ah! No tengo nitro Ven acá Moradito Moradito Que pareces rosado Ven para acá Me cagaste por hacer ese giro ¡Oh! ¡Oh! Está detrás mío ¡No mames! ¡Ah! ¿Por acá? ¡Me animo! Me metí por el lado derecho No sé si es más largo o más corto Creo que es más corto No estoy seguro ¡Vamos! 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 ¡Bien! Solo queda uno ¡Oh! 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 Ese carro que está al costadito Mira, no Ya se frenó porque no hizo bien las curvas Eso me ayuda bastante ¡Oh! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve puto! ¿No entiende? ¡Poor pinche! ¡Oh no! ¡Si! ¡Ahí! ¡No mames! ¡Qué recio este pato! ¡A schneller! ¡A fractions! ¡Oh! Ahí está Se quedó ¡H이에요! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Se quedó ahí atrás! ¿Leächicidade! Lleger ¿Qué pasó en el mapa Un momento a otro What the fuck Bueno Aunque sea con eso ya Lo logré Ah su madre Pero bueno No, no, no No te choques tanto en el muro Como si me pegara al muro ahí Mantado se queda el carro Vamos, vamos, vamos Y listo Lo logré Vamos a la siguiente Ahora si me voy a una cabina de peaje Sinceramente Porque no quiero perder tanto Así que vamos a este de acá 30 segundos No más, 30 segundos para llegar a la siguiente Corre carro, corre Que bebuero A ver No mames, ya me quedan 15 segundos ¿Dónde está? La fuck ¿Qué tan lejos está? No, ahí está No mames ¿Y 40 segundos para la siguiente? Ok Creo que me metí No, sí estoy bien Esta vez es Cuestión de O sea que Velocidad pura No puedo frenar ya Y si freno ¿Qué aquí? Tengo que usar todo el nitro Oh Llegué, llegué Bien 50 y tantos segundos Para la siguiente Ok Esto es Pura velocidad Sinceramente No pensé que me iba A la mierda No, no, no Perdí velocidad con eso Tengo que recuperarla Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Ok, vueltitas No, 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 no Vamos, vamos Vamos, carrito Vamos, carrito Eso 20 segundos Y de sobra creo Ahora 2 minutos 58 Ah, la mierda Qué diferencia total De las Las que me han tocado Con eso No, policías No Me metí por la Y el cálculo Ah, no Espera Está bien Ah, no Era propio Sí Ok Estoy yendo por el estadio Ah, mira A ver Se da la vuelta El carro Estúpido Tuve que darle Respawn Ahí porque No Y qué No Condición 5 No mames Sigo con la condición 5 En este carro Oh, shit De frente Si termino la carrera Bien Me voy a los hitos Ah, no mames No mames Y si la fallo Bueno, repito Nada Y el avión Típico Quítese A la virga Un chicarro Se mete ahí Bueno, que se llama T1 Hola Sí, está ahí el poli Quítese No Pero Por hacerle esa mamata Que me frené ahora Ah Ya perdí tiempo No creo que la pueda hacer Y la meta está Mira, acá a la derecha Tréndese ustedes Ahí Un minuto 30 Para llegar Hasta que no llego Ah, no llego No creo Está mal Como justo me voy a chocar Ahí en tantos lugares Con policía Además de condición 5 O sea No seas abusivo Es lo último Que me quedé Con esos tristes Ay, Dios Eh, atajo Atajo, 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 atajo No, no hay No había atajo Un minuto No sé dónde está el siguiente checkpoint Creo que es ya la meta No sé seguro Ya 70 y tantos por ciento Seguramente es la meta Pero las vueltas Pero las vueltas Qué abusivas también Eso Eso Les dejo su regalito a navidad si los perdí, no mames los perdí y apareció uno adelante espera aquí que raro, el de atrás no me había visto pero el de acá ahorita que apareció, si ok, acá está, y hay otro más no es la meta aún cuánto va el siguiente, un minuto seis un minuto seis, pensé que no iba a llegar, pero de sobra había llegado, como que me hubieran dado tiempo de sobra pero bueno, será por algo, ay no porque como que se están apuntando las pistas ok, vamos por la rampa oh 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 uff, ya espera, 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 ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ok, ya porque me dio miedo, ahí está la meta 30 segundos no veo el sol el sol, no me deja ver uh oh ahí está con un selfie ahí con el poli para el face vamos, a la miércoles, ok ahhh a la miércoles, ¿qué dice? ok, tengo que hacer destrozos tengo que hacer ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? verga ¿qué es esto? ¿cuánto tiempo? ay, no me dice bueno, ya, haré destrozos, nomás chao las libros a 128 están en camino a la verga a no, no, no saltito 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 la guau guau creo que vi una tapa ahí en frente mío no estoy seguro no sé qué qué estoy haciendo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Quítate! ¡Ay! ¡No choqué el barco! ¡Ah, madre! ¡Oh! ¡Y ese se me pasó enfrente! ¡No, no tengo que hacer destrozos! ¡No tengo que hacer destrozos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con Rhinos no se vale! ¡Quédense ahí por chistoso! ¡Mátense ahí! ¡Con Rhinos no se vale! ¡No se juega! ¡Uy! ¡Se murieron ahí todos! ¿Qué fue? ¡A la mierda! ¡Todo lo que sé qué! ¡Ahí quédense! ¡Ahí les dejo otro regalito! ¡Eso es! ¡Voy de frente ahora! ¡Vamos a ver! Creo que por más allá hay otro rojito ¡Creo que sí! ¡No me acuerdo! ¡No, no! ¡Tengo que voltear de acá a la derecha! ¡Au! ¡Adiós! ¡Au! ¡Ey! ¡Debería haberlo traspasado ahí! ¡Ah! ¡Pinche juego! ¡A veces me ayuda! ¡A veces no! ¡Ah! Ya sabía que era con púas! ¡Vamos! ¡ biraz! ¡Vamos! No, eso es como un saltito No, no podía ir por ahí Ok, hay otro bloqueo ahí Con púas, ya sabía Ah, su madre Cuando chocas siempre por el motor Fue pesadísimo Cambio por la maletera como es hueco No pasa nada Salí, 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 salí Ya Por supuesto, mi amiga fiel Ah, mira, esto no sabía Sin contacto visual, seguiré su último Ah, bloquee ¿Qué dos? ¿Tres minutos? ¡Toma, negro! Eso es Bloqueo, bloqueo Debería haber ido por acá ¡Ey, ey! ¡Aguanta! ¿Tú que ves? ¿Cómo me frena? Aparecen rinos esos carros ¿O es que su freno es tan poderoso Que hasta que me freen como se las muevan? Adiós Siendo destrozos por la ciudad Larali, larali Aún no llego a ser los hitos Toque hacer Así que Preferirles que aparezcan Aparezcan, por favor Apare... Oh, shit Shit Ah Wow Ahora sí no aparecen los policías ¡Tan rápido! Los he perdido en condición 5 Por aquí no hay ni rastros míos No mames No hay rastros míos No mames No te crees ni el polvo dejo Ahí está ¿Por dónde? ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Hola, señor Corbez Síganme, señor Corbez Lo voy a llevar a un lugar bien bonito ¿Cómo se llama el infierno? No, 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 no No, no No, no Quitate Oh Sabe, qué la shit de ese negro Por acá, por acá Mira, me entré a la policía Listo Muerto ahí Ahora vamos por acá Oh, oh, hey Ah, no Te dije, es que me estaban aparecendo esas mamadas Ya A las unidades que se dirigen a la persecución del sospechoso ha sido visto en el área de este por la auxilio Ah, polio viene por ahí Toma, negro Hito superado Oh, oh, rinos Chao, rincoño Rinos de jefe Se murieron los rinos Oh, nueve minutos No seas abusivo Recién estoy viendo ahí, nueve minutos Doce barricadas Ocho de púas Ok Ay, 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 ay Púas, púas Pú 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 Faltan dos de púa Que me fui bien al fondo, a las justas y no toqué nada, por suerte Bueno, la cuestión será, puede ser esas dos de las barricadas, ¿no? Que me aparezcan más ¿Quiere usted? Oh, oh Chao Y se chocan entre ellos, lo chistoso Ni siquiera yo los toco, entre ellos sí se paran matando No, 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 vente más a la derecha No toqué, no toqué, no toqué, de chiripazo no toqué De suerte Que acabo de tener No mames ¿Cross? Espera, ¿qué? ¿Lo choquea Cross? ¿En qué momento? Pensé que era un poli cualquiera Que sepa yo, Cross, su carro es de color negro, ¿no? ¿Por qué negro? Claro, es porque soy negro A ver, pinche, Cross ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quítate, puto! ¡Uf! Ya, lo logré con las púas ¡Ah! Vamos a intentar uno Uno de esos, una barricada más Y tal vez los nueve minutos Y listo Véngase por acá, mi querido amigo poli Policarpo ¡No puedo seguirlo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Animado! No choquea esa cosita roja Ah, por acá a la izquierda ¿Qué pasa, señor policía? No me sigue el ritmo Y es un señor Corvette A ver, a ver, Corvette ¿Qué pasa? Ahí te quedas, por chistoso Ahora me voy por el bloqueo, bloqueo, bloqueo ¡Ah! El único Y el último Listo Listo No, 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 no Chao Uf, ya, lo logré Ahora tengo que sobrevivir esos nueve minutos O bueno, menos Tres minutos Que me queda Y la... Y el avión El avión que me frega la vida Si avión está sonado más fuerte Parece que estuviera pasando por acá A mi costado ¡No más ves! ¡Qué fuerte se escucha! Ah, la miércoles Ya llegaron los refuerzos Son veinticuatro Chaurrinos Oh, oh, bloqueo Me voy por acá Son demasiados vehículos Se murieron esos Ah Ok, voy a intentar estar un poco más callado Si es que no me escuchan hablar tanto Es porque estoy concentrado ¿Qué? Ah Estoy concentrado Y nervioso 21 vehículos Seguimos a ser sospechoso Verdad que estoy concentrado Sinceramente No estoy hablando mucho Casi nada ¡Ajá! 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 ¡Vamos a encajarlo! ¡Prepáraos! Necesito esa cosa roja ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Ya no estaba? ¡Se puede enviar con el Megamarca! ¿Qué? ¿Cómo que te voy a hacer caso? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nada! ¡Eso! ¡Que no! ¡Ya la había hecho esa! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Date para el otro lado! ¡No! Ya sabía que iba a haber una mamada de esas ahí Así que me voy para el otro lado ¿Ves? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Evadido, evadido, evadido! ¡Esta madre! ¿Otra vez? ¡No! ¡Evadido, evadido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hermoso! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Miercoles los 4! ¡Miercoles los 4! ¡Uy! ¡Llamadito Razor! ¡Ah, su madre! ¡Ajá! Ya sabes quién soy, así que cierra el pico y pega el oído Ya, ya, a ver O estás ayudando a la policía o lo está haciendo alguno de los tuyos Ok A mí me da igual Pero a ver cómo te portas cuando cambien las tornas Ok Eh, me dice que yo soy de la poli, pero yo no soy de la poli Yo, 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 quiero conducir carritos Así que, bueno, no voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed más Wattled Que me ha gustado muchísimo Estamos muy cerca Vamos a, vamos a revisar acá los hitos ¿Qué me falta? A ver, ¿cuántos hitos hemos hecho? Cuatro Y ha faltado solo uno Vamos a hacer de los, de la... De los radares, ¿no? Que, que hay ahí Y, bueno, las victorias que faltan en la siguiente Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Te voy a ganar, pinche chino